Por cuarta ocasión el Ayuntamiento de Tuxtlau-Tierres a través del Instituto del Deporte Tuxtleco realizará la tradicional Carrera del Pavo, una carrera que se realiza en vísperas de la celebración navideña la cual busca fomentar el espíritu de fiesta y de unidad familiar. El dar pavos era precisamente para que los ganadores a un principio nada más se premiaba el primero, segundo y tercer lugar pero nuestro presidente dijo el año pasado, ahora sí no vamos a premiar a los primeros lugares, vamos a premiar a 500 los primeros 500 que lleguen a esa meta vamos a darles pavos, entonces estamos hablando que el año pasado 500 familias cenaron el 24 o algunos lo dejaron para el día primero de diciembre, sí, esa cena. En esta ocasión mil pavos serán los entregados a los primeros lugares en llegar a la meta divididos en cada categoría participante, aparte de correr en esta justa deportiva pueden ahorrarse el gasto de la cena navideña. Las inscripciones se abren a partir del día de hoy, sí, hasta el 20 de diciembre ¿Por qué el 20 de diciembre? Para que nos dé chance de dos, tres días para hacer la situación proporcional a cómo vamos a entregar los pavos a las dos ramas, varonil y femenil y las categorías, sí, hablemos de la categoría varonil, ambas ramas la categoría máster, ambas ramas, la máster junior que estamos hablando de 50, 59 y la de veterano 60 y más, así también con la categoría de discapacidad en ambas ramas. Hay que recordar que la edición anterior superó los 1.300 participantes, las inscripciones ya están abiertas del 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre dentro de las instalaciones del Parque del Oriente, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y será a cambio de dos juguetes nuevos que no sean bélicos y no sean pelotas. La ruta empieza en el Bicentenario exactamente hacia lo que es Caña Hueca, damos vuelta a la derecha en la gasolinera antes de llegar a lo que es la fuente de colores, sí, pasamos por atrás de Caña Hueca, tomamos toda la Quinta Norte hasta llegar a lo que es la calzada de las personas ilustres. Ahí termina, ahí llegan. Una carrera que se disfruta en familia y amigos, un buen inicio de celebración navideña. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.